Walter, vamos a iniciar con usted, bienvenido. Muchas gracias, gracias por estar con ustedes el día de hoy, es un privilegio para nosotros. Y bueno, yo creo que la vida está llena de oportunidades, y yo creo que es el fruto del trabajo. Cuando tú emprendes algo, siempre vas a tener la oportunidad. Y gracias a Dios se dio la oportunidad de estar en un partido importante, y lo hemos vivido de la mejor forma, y agradecidos con Dios. Así es, Cristian Ramírez también, bienvenido a los Dengues del Balón, y en pocas palabras, ¿cómo define esta reciente experiencia, al menos de cuatro hondureños juntos? Creo que ha sido un trabajo que hemos comenzado desde hace un año, con Zahid, Walter, nos hemos compactado como trío, y la CONCACAF ha nombrado estas tres personas para poder enfrentar un partido en el cual muchos quieren estar, pero Dios nos ha dado la oportunidad de estar y hemos gozado de un partido muy bonito, y con la leyenda más grande del fútbol, que es Leo Messi. Estamos hablando de ellos como protagonistas, porque estuvieron cerca de ese premio para dar un debut histórico, ni una nueva liga, ni un nuevo equipo. Pero también aquel que estuvo aún más cerca para ese árbitro del duelo del Inter de Miami, ante el Cruz Azul, por eso le vamos a dar la bienvenida, y lo vamos a llamar, que ya quede, le vamos a dar la oportunidad, por favor, a Zahid Martínez, quien también está con nosotros. Obviamente a sus compañeros que ya se conocen, Zahid, que estás con nosotros. Muchísimas gracias por estar acá. Tu prodigiosa mano, la que estamos tocando este día. Zahid, bueno, ya hemos escuchado en parte de algunas experiencias y anécdotas que queremos comentar precisamente ese día, pero ¿qué se siente nuevamente estar ahí para un eco histórico por parte de un mundial ya cercano a Messi? Antes Polonia lo habías tenido y ahora con un nuevo club. Antes que todo, ¿qué me les dieron a estos muchachos que están tan calladitos? O sea, yo hoy los desconozco en realidad. Cuando están conmigo en partidos no paran de hablar, no paran de reír, y hoy los miro, los desconozco en realidad. No, nosotros solo dejamos guiar a las estrellas. Ah, lo dicen por la señorita. Ah, también. No, la verdad que agradecido con Dios. Es una bonita experiencia, maravillosa, la noche de ensueño, diría yo. Creo que todo mundo y todo árbitro sueña con estar en este tipo de partidos de privilegio y Dios nos ha dado la oportunidad de hacerlo por segunda vez. Así es, Erika, muchas gracias. Antes que todo, respaldo lo que dice Zahid Martínez. Qué calladitos que están todos donde es con Walter, Christian, porque he tenido el gusto, el honor y también para Zahid Martínez de trabajar con ellos porque en ese momento que tienen que hacer el cambio en el terreno de juego, bueno, me toca pues compartir información con ellos. Y ahí va mi pregunta. La primera pregunta es para todos. ¿Cuál es la sensación en este momento de estar haciendo un cambio aquí a nivel nacional en estadios, por decirlo así, pequeños y modestos, a estarlo haciendo pues a la par de grandes como Messi y esas estrellas de la MLS? Vamos a iniciar con Nelson para que pueda responder. Bueno, la verdad que fue una experiencia muy bonita. Obviamente, verdad, somos seres humanos y a veces es impresionante cuando uno ve jugadores, en este caso pues reconocidos como uno de los mejores del mundo que ha logrado todo, en este caso Lionel Messi. Y bueno, pues desde que miré que salieron a calentar, pues ahí el estadio pues se alegró. Es mi madre. Y entonces de ahí pues hice el cambio y solo le dije a mi equipo, compañeros, va Lionel Messi. Y presenté el tablero y bueno, se siente una experiencia muy agradable. Me recordó un poco cuando mi debut como cuarto árbitro en primera división, que de hecho fue un clásico, Motagua-España aquí, pero me recordó un poco. Pero no es igual, es totalmente diferente. Creo que lo único que habría de similitud es que pese a que es un jugador tan reconocido y sonado a nivel mundial, para ustedes son jugadores más. O sea, ya dentro de un partido creo que no cambia absolutamente nada, independientemente del nombre y el eco que haga. De hecho, de entrada, cuando comenzamos el partido, como el minuto dos o tres, la gente comienza a gritar a Messi, 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 a rugir el estadio. Y cuando Nelson lo ve que viene, lo llama Tata Martino y comienza a rugir aquel estadio. Yo ya sabía que se venía Messi y me lo confirma Nelson y esa es la parte de la que le acaba de decirlo. Sin lugar a dudas, queremos ese tipo de experiencia, pero también queremos que ustedes ya estén más platicones como ese, Zahid. Y tenemos aquí una pequeña dinámica para que también aquellos quienes están disfrutando del programa puedan interactuar junto a nosotros. Acá hay una cantidad de preguntas y ustedes tienen que responder, ¿ok? Entonces vamos a ir hasta por orden. Nelson ya se salvó, ya contestó una, así que vamos a dejar que la primera la voy a contestar, en este caso a Cristian. Valde López. A Cristian, vamos a ir por orden, ¿ok? Vamos a hacer lo de las preguntas. Acá hay varias preguntas y las vamos a decir. ¿Cuándo dejaron de importarle los insultos? Cristian, ¿cómo árbitros hay muchas de estas ocasiones en distintos partidos? Creo que las personas pagan un ticket para ir a disfrutar. Y una de las maneras de cómo disfrutan es insultando. Bueno, creo que siempre he sido de los árbitros que por muy lleno que esté el estadio y comienzan las personas a, por ejemplo, cuando usted anula un gol, ahí ya sea para cualquier equipo un insulto, ¿sí? Entonces, por este oído entra y por el otro sale. Así, así lo tomo, ¿sí? Ahora, me ha tocado que mi mamá a veces va al estadio, porque le gusta ir al estadio y a los eventos finales, y me dice que siente aquel nudo en la garganta porque me están insultando. Claro. Y le digo... Creo que tu mamá te paga todas las penas. Y le digo, madre, ¿pero para qué vas al estadio? Si me van a insultar, entonces mejor quédate en la casa, no vayas. Entonces, se ríen, ¿no? Pero yo te quiero ir a verme. Y, bueno, esas son las cosas que uno así ya asimila. Ok, siguiente pregunta. Bueno, por aquí tengo otra y se la voy a preguntar a Walter, pero sí quiero que enfoquen a los cuatro, porque cuando la hagan los cuatro se van a reír. Walter, ¿cuál es la regla 18? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, voy a responder para el resto, porque usted la conoce muy bien, ¿no? Y yo creo que la regla 18 es la que nos tiene hoy en día donde estamos. La regla 18 es, en pocas palabras, entender el fútbol. Comprender el fútbol, comprender a los que juegan el fútbol, a los que aman el fútbol, y a veces hasta a los que destruyen el fútbol. Pero yo creo que si tú intentas y comprendes la regla 18, vas a brillar en el arbitraje. Yo creo que es ahí donde está el secreto del arbitraje. ¿Quieres brillar? Apréndete la regla 18. La gente debe entender que solamente hay 17 reglas y que esa es la regla 18 empleada por los árbitros. Ok, bueno, siguiente. Ahora sí, Zahid Martínez. ¿Cuál ha sido la peor mentira que le has dicho a un jugador y que le ha creído? ¡Ah! ¿Y si te ha creído? Dentro de tantas. Ok, like. Yo creo que la que más uso es, te estás jugando el partido de tu vida, estás haciendo un partidazo, seguí así, pero es para que deje de molestar y para ganarle a él en el cerebro. ¿A quién se lo ha dicho Zahid Martínez? A muchos. ¿A quién? Un nombre, quiero un nombre. Casi a todos los capitanes de la Liga Nacional se los he dicho. ¡Ah! ¡Qué interesante! Lógicamente lo usaba más antes cuando comenzaba, como para decir, ya no me estés molestando, te estás jugando un partido, lavarle un poco, jugar la psicología inversa de ellos. Esa es la que más usamos los árbitros. Bueno, no vamos a dejar a Nelson sin estas preguntitas. Vamos Marta. Claro, vamos a ver entonces. Para Nelson, para que también tenga que contestar. Mientras las personas también se animan a dejar ahí alguna interrogante a través de nuestro número de WhatsApp. Bueno, aquí dice, si pudieras cambiar un partido por otra actividad u ocasión familiar, ¿cuál sería? Ah, vaya. Ya lo metió a problema. La verdad que hay que ser bien honesto, la familia de una u otra forma es lo más importante digamos, he estado en partidos muy importantes. De hecho, el haber estado en este partido también es muy importante para mi vida, para mi nieto, mis viñetos que quizás van a ver esa fotografía, pero el momento de compartir con familia creo que no debería cambiarse. Es que creo que todos, y lo mencionamos de esa manera, se han perdido ocasiones muy importantes, ¿no? Quizás el nacimiento de uno de sus hijos, una fecha tan importante como un aniversario con su pareja, o el cumpleaños de su mamá, qué sé yo. La fecha más importante para ustedes en ese momento es la del partido. Entonces, por eso la queríamos trasladar. Nuestros hijos, de hecho, el hijo de Cristian y mi hija se graduaron. Nosotros estando en Copa Oro. Un momento tan especial, una graduación del kinder, y nosotros no estuvimos presentes. No nos vayamos lejos, así rapidito, llegando a... Nosotros viajamos de Honduras a México, primero al seminario Copa Oro, y luego, cuatro días después, viajamos a Dallas. Estando tres días, sobre el cuarto día, me avisan que mi papá murió. Y eso es lo que tú vienes, y preguntas ahora, ¿qué se pierden los árbitros? Es ahí cuando entiendes, y lo que estamos rodeados, entendemos lo que perdemos los árbitros. Entonces, no es fácil, no fue un torneo normal para el equipo, pero bueno, es ahí donde los árbitros sacamos el extra, y intentamos dar todo por representar a este país, Honduras, de la mejor cara, ¿no?